El proyecto tendrá una duración de 15 meses, donde se contempla la demolición de calles, protabandas y veredas de todo el tramo, para reemplazarlas por nuevos pavimentos con vías exclusivas para transporte público, ciclovías, áreas verdes y nuevas luminarias. Además de un proyecto de colectores de aguas lluvias. La empresa encargada de este proyecto va a dividir el trabajo en dos partes, en Poniente y en Oriente. Esta obra es parte del proyecto que busca implementar vías exclusivas para todo el eje de Vicuña Maquena, permitiendo trasladarse entre las comunas de Santiago Centro y Puente Alto, en un tiempo de desplazamiento que va a disminuir casi en un 50%. El fin de este proyecto va a contribuir a descongestionar el Metro de Santiago, y se va a presentar como una real alternativa eficiente de transporte para la comunidad. Pero para que esto suceda, se va a producir el cierre de Vicuña Maquena a Poniente, correspondiente al tránsito con dirección norte a sur entre Avenida Mata y Carlos Baldovinos. Esto producirá un plan de desvío de tránsito que lo explicaremos en la siguiente gráfica. Las personas que vengan en auto del sector Oriente, deberán dirigirse por Isabel Riquelme en dirección Poniente y a la altura de Carmen, girar en U hacia la izquierda para retomar Isabel Riquelme, dirección sur y posteriormente girar hacia la derecha por Carmen hasta llegar a Carlos Baldovinos y encontrarse finalmente con Vicuña Maquena. Las personas que vengan en auto desde el sur, deben tomar Avenida Las Industrias y Carlos Baldovinos hasta llegar finalmente a Vicuña Maquena. Las personas que vengan en auto desde el norte, tendrán que hacerlo desde la Avenida Las Industrias, atravesar Carlos Baldovinos ya que no se puede virar de forma directa, por lo tanto, la solución es virar en U por la calle Ganderillas hasta Sierra Bella, virar hacia la derecha y subir por Carlos Baldovinos hasta encontrarse con Vicuña Maquena. Las personas que vengan desde el Poniente, deben preferir Carlos Baldovinos hasta Vicuña Maquena. Cabe recordar que los servicios públicos seguirán funcionando con absoluta normalidad. Les recordamos que la entrada será siempre por Carlos Baldovinos, la salida será por El Pinar. Egerraова Música 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 Gracias por ver el video.